¿Por qué este tema tan fastidioso de la enfermedad? Porque somos tocados a través de la enfermedad en el área de nuestra salud. Te lo confieso que siento que ha sido como un ataque, el enemigo ha traído en diferentes frentes a las casas, a las familias, con ese tema salud y lo lindo es que cuando uno enfrenta una lucha pues ¿qué tiene que hacer? Meterse con el que es, entonces meterme a estudiar con Dios, a pedirle revelación. Yo le digo a los que me conocen que cuando me meto con Dios a orar y a pedir revelación yo lo llamo ordeñar las nubes porque es como hacer que el cielo venga, la respuesta que uno necesita y que es suficiente. Y metido con Dios, el Señor no porque tenga que hacerlo sino por pura misericordia, Él me habló algunas cosas que espero que sean de edificación como lo han sido para mi vida, para la vida de todos nosotros porque hemos enfrentado luchas en esa área, hemos sido tocados inclusive en lo que va apenas de este año, hemos sido tocados en temas relacionados con salud. Yo no estoy acostumbrado a eso, he tenido que hacerme algunos chequeos y cosas que para mí son hasta extrañas y durante esta semana ocurrió algo que no recuerdo haya ocurrido en otra ocasión en mi casa, mi esposa también ayer en la mañana tuvimos que ir inclusive a urgencias a quien le chequearan por un ardor muy fuerte y un dolor en su cabeza, mis hijas también tocadas con problemas de salud y ya victoriosos sobre todo en el nombre del Señor, pero tocados en esa área y creo que no soy el único, alguna persona también ha sido atacada en esa área, ah bueno entonces no estamos descachaditos en el tema y quiero aprender algo. Hay un documento en la escritura, ahí en el libro de Isaías, el capítulo 53, yo creo que uno debería tomar este documento, mandarlo a autenticar en una notaría, mandarlo a laminar y cargarlo en la cartera. Isaías 53, porque mire lo que habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo a quien sea toda la gloria y el reconocimiento, Él lo hizo todo ya. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, nuestras enfermedades, Él las llevó y sufrió nuestros dolores, porque hay dolores que no son enfermedades, ese tobillo doblado, ese canillazo que tiene por el partido, eso no es una enfermedad, la enfermedad suya es el vicio ese del fútbol, pero el golpe ese es una consecuencia, eso no es una enfermedad, pero es un dolor y resulta que los dolores también los llevó, ese cólico menstrual eso no es una enfermedad, al contrario, lo tienes porque está sana y no es una enfermedad, pero es un dolor, entonces también los cólicos, también los cólicos, dice la Isla, los llevó el Señor nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más Él, el Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y lea esto conmigo, y por su llaga fuimos nosotros jurados, ¿no es un documento? Es un documento poderoso. Ahora, ese documento podía llevarnos a creer que entonces jamás un cristiano se enfermaría, nunca estaría la enfermedad dentro del pueblo de Dios, entonces yo tuve que hacer la pregunta, si Él llevó nuestros dolores, si sufrió nuestras dolencias, si el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados en tiempo pasado, pretérito, ya el Señor no sanó, ¿por qué la enfermedad ataca al pueblo de Dios? Y entonces encontré por lo menos tres razones bíblicas por las cuales puede presentarse enfermedad dentro del pueblo de Dios. La primera, quiero basarme en 2 Reyes 13, 14, en la primera parte, y es que recuerdas al profeta Eliseo, Eliseo era un hombre de esos, un superhéroe realmente, un hombre con poderes maravillosos de parte de Dios, recuerda que él alguna ocasión se acostó sobre el cadáver de un niño y transfirió la vida de un adolescente e hizo que ese muchacho que había fallecido resucitara, no sé quién aquí ha hecho resucitar a alguien, lo más que puede hacer es la otra, no matarlo, pero resucitarlo si no podemos, Dios lo usó para resucitar a un sacerdote por allá, a un general del ejército sirio, ¿recuerda? El hermano de Superman y Aquaman, Nahamán, a Nahamán era un superhéroe con lepra y Dios usó al profeta Eliseo y el profeta Eliseo sanó a un hombre de lepra, una cosa es orar por un dolor de cabeza y otra cosa por una lepra. Y ese hombre tan poderoso en Dios, dice el segundo libro de Reyes, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y suena como paradójico, espérese, ese hombre que era pues la quiebra de las EPS, este hombre que podía sanar con solo tocar, con solo orar, ese hombre se enfermó y no solo se enfermó, sino que se murió de esa enfermedad. Entonces, la enfermedad puede ser permitida dentro del pueblo de Dios porque de alguna manera nos tiene que recoger Dios cuando nos quiere llevar a su presencia o no, o todos tenemos que morir estripados en un asiente. No, entonces él manda a pedir el delivery, el domicil, nos manda a recoger, entonces nos organizan, nos embalan en un guacal así cuadradito de madera y nos mandan. Él de alguna manera tiene que recoger a sus hijos y una manera muy eficaz para recoger a sus hijos es la enfermedad. Entonces la enfermedad tiene que estar, porque aún el poderoso Eliseo, si Dios lo quería traer, a Elías lo llevó en carro de fuego, a Eliseo, ah, lo enfermó y se murió y con eso se lo llevó. Entonces, puede aparecer la enfermedad en el pueblo de Dios, pero también puede aparecer la enfermedad, como dice Galatas 4.13, el apóstol Pablo tenía un problema, la mayoría coincidimos en creer que era algo de los ojos y él fue a Galacia para hacer, escúcheme, esto es su posición, pero por lo que él cuenta pareciera ser cierto. Él fue como a un tratamiento a Galacia, como que eran adelantados allá a la Fundación Oestamológica de Galacia y fue allá a que le hicieran algún chequeo o algo porque él mismo cuenta después y dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Muchas veces la enfermedad es la manera eficaz que Dios tiene para que el Evangelio llegue a una persona enfermándola. Tristemente, yo que conocí a los grandes evangelistas mundiales, tengo que decirle que el evangelista más poderoso que hay es el cáncer, que ha ganado más almas para el reino que cualquiera y es muy eficaz con su predicación. Solo dice una palabra y la gente se convierte, solo dice positivo y ya, la gente se convirtió. ¿Sí me entienden? Entonces, a veces Dios tiene que tocar a una persona para salvar a esa persona o tocar a una persona para salvar a su entorno. Es algo como esto. No sé si necesariamente los padres de Migue y su hermanita estarían hoy en una iglesia adorando al Señor si su hijo fuese un niño que está corriendo normalmente en la calle en su casa. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Pero es por amor a ellos que el Señor para alcanzarlos permite que ocurra algo porque sabe que lo más importante de ellos no es ni siquiera su cuerpo sino su alma con la que quiere compartir eternamente y para siempre en su presencia. ¿Amén? Entonces, Señor, a veces nos toca con propósitos de salvar a la persona, de salvar a usted o a un familiar. Una familia es tocada así y ahí sí todos son tocados y son conmovidos y son allegados a Dios. La tercera razón en Juan 11.4 es, dice, oyéndolo Jesús dijo, le avisaron que Lázaro, no Jairo sino un amigo de Betania, le avisaron que estaba enfermo y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Después le avisaron, Señor, ¿se acuerda a su amigo de Betania, Lázaro, que estaba enfermo, que usted dijo que la enfermedad no era para muerte? Sí, cómo no, se murió. El Señor dijo, ay, es que me distraje por aquí, no importa, yo voy y lo desmuero. Y se fue y lo desmurió. ¿Cuál es el problema? Él no tiene ningún problema, o sea, para Él no hay problema. Él fue y lo resucitó. Y recuerda que aprendimos aquí que gloria significa fama, renombre. Entonces, a veces la enfermedad es simplemente una ocasión en la que el Señor quiere exhibir su grandeza y su poder, haciendo un milagro y una maravilla. También con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Él o sus padres para que haya nacido ciego. Y el Señor dijo, no es que pecó él ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la tercera razón es que Dios a veces permite que la enfermedad nos toque simplemente porque quiere hacer un milagro. Aprendimos algo que hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el principal requisito? Y el primer requisito, el primer de todos los requisitos, para que una persona sea sana de cáncer. Algunos dicen la oración, otros dicen arrepentirse, otros dicen ungir con aceite, otros dicen fe, otros dicen creer, otros dicen confesar. Y el primer requisito para que alguien sea sano de cáncer es que tenga cáncer. Es el primer requisito. Si no, no puede ser sano en cáncer, porque no tiene. Entonces, muchas veces la enfermedad es simplemente la ocasión que Dios ha permitido para mostrar su inmenso poder. Lo que quiero decirles es, sí, puede tocarlo en una enfermedad. Amén. Puede tocarlo. Pero relájese. Si la enfermedad ha tocado a su familia o a su casa, puede ser, porque Dios simplemente quiere mostrar el poder que Él tiene para hacer milagros. Amén. Segundo, puede ser porque está tratando con el alma suya o el alma de alguien y es para salvación. Y tercero, puede ser que lo mandaron a recoger, así que tranquilo. Sí, ¿de qué nos vamos a apanar? Puede ser que el Señor nos mandó a llamar ya. Entonces, esas son las tres principales razones. Pero algo también que el Señor me habló este tiempo, es que hay una interrelacional, hay una simbiosis entre dos conceptos que son inseparables. Voy a mostrárselos. Mateo capítulo 10, el Señor envió a sus discípulos en la primera comisión a los 70, ¿correcto? A 70 discípulos los mandó y les dio la rescisión de que solamente predicaran en Israel. Solamente. Pero ese mensaje, ese mandato, es el mismo que después quitó las fronteras y nos mandó a nosotros a hacerlo por todo el mundo. Es la misma comisión. Mateo 10 cuenta, y Lucas 10 lo cuenta. Vamos a mirar primero cómo lo dice Mateo 10. Dice, Y yendo, les dijo Jesús a sus discípulos, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En la primera comisión predique en Israel y diga, el reino de los cielos se ha acercado. En la gran comisión, la gran comisión para nosotros significa el mandato de ir a predicar, la gran comisión, para un político puede significar otra cosa, para nosotros significa ir a llevar el mensaje de la palabra del Señor por todo el mundo, es la gran comisión. Y en esa gran comisión ya no es solo Israel y ya no anunciamos, el reino de los cielos se ha acercado. Decimos, el reino de los cielos ya está aquí, Jesucristo es el rey. Ese es el mensaje del Evangelio. No es carro, casa, beca, Dios le consigue marido, Dios le consigue esposa, o le cambia la que tiene, Dios le sana, lo prospera. No, no, el mensaje es que hay un rey que es el Señor Jesucristo y que tú tienes que reconocer que Él es el rey tuyo y someterse a la autoridad de Él, someterte a la autoridad de Él, ¿correcto? Ese es el mensaje del Evangelio que debemos predicar. Bueno, y mire lo que dice el siguiente versículo del 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, reucitad muertos, tremenda tarea nos encargó, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Está diciendo, hagan todo eso y no cobren. A usted no le cobraron por eso, porque va a cobrar por algo que a usted no le cobraron. Ese es el mensaje de Mateo 10. Ahora, Lucas 10 nos explica más cómo se da este proceso de la sanidad relacionada con el reino. Mira esto. Establezca el reino, ¿correcto? Y entonces ahora haga estos milagros, sane y todo esto. Anuncia el reino y sane, anuncia el reino y sane. Hay una relación entre estos dos elementos, una relación muy, una simbiosis, les decía yo. Ahora mira, mira cómo Lucas 10 nos lo explica mejor. Dice, más detallado, en cualquier casa donde entréis, entonces el tema ya es con casas, vea. Primeramente decid, paz sea esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Eso sí lo hacemos muy bien, ¿no? Porque el obrero es digno de su salario, no os paseéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coméis lo que os pongan por delante, amén, y sanad a los enfermos que en ella haya, escuche, sanad a los enfermos, ¿sí ve? Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. De nuevo está encontrando que hay una interrelación entre establecer el reino y que haya ahora sanidad. ¿Te das cuenta? Esa relación que hay entre estos dos elementos, ahora mira los que rechazan, les incluí esto para que también vean, Lucas 10, 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decir, aun el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces usted llega y saluda, paz sea a vosotros. Si alguien recibe esa paz, ese mensaje de que Jesucristo es el rey, entonces la paz en forma de salud reposará sobre esa persona. Si no lo quiere recibir, se devuelve a uno y entonces uno se sacude los pies. Chao pues, ni el polvo, ni el mugre suyo me llevo y después lo toman a cuentas. Vamos a ver Mateo ahora como lo dice, Mateo de pronto lo detalla un poco más. Dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, no estarse uno cambiando. Y escuche, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuera digna, está hablando de una casa, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la casa. Mas si no fuera digna vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe, recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es como el equivalente, te dices en cuenta que es el equivalente y nos da más detalles acerca de la casa. Ahora, mire lo que sigue diciendo, al entrar en casa saludadla. El término saludar significa, el término específicamente significa abrazar completamente. ¿Cómo abraza uno completamente una casa? Tendrías que ser elástico ¿cierto? Ahí sí puedes abrazar completamente la casa. De resto, pero hay otra razón de saludar, saludar pues significa dar salud. Entonces, el saludo de que la pase sobre esta casa está diciendo es, vayan a una casa y pegado al mensaje de establecer el reino, denle salud a esa casa. ¡Qué hermoso! Mira, Jesús, más adelante, acuérdate que estamos aquí hablando del versículo Mateo 10.11, ahora al final de Mateo 10 en el 10.40 dice, explica por qué, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe y el que a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y yo me pregunto, bueno, recompensa de profeta, usted recibió un profeta porque era profeta y lo atendió y está en su caso hospedado a un profeta. ¿Qué recompensa usted quisiera recibir de un profeta? El tipo es profeta. Usted se levanta por la mañana y le dice, don profeta, buenos días, ¿cómo amaneció? Siga, tome ese ayunito, le provoca otra tostada, quiere más huevito, y usted quiere una recompensa de profeta. ¿Qué recompensa sería? Profecía, ¿cierto? Uno le diría, don profeta, ¿y usted cómo me ve por ahí el ayuntante? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve la situación? ¿Cierto? O usted le dice, y don profeta, y así, y yo como, ¿quién ganará el mundial? ¿Usted no se imagina quién ganará el mundial? Pásalea, ¿qué camiseta compro? Don profeta, ya que estamos charlando por hablar, si usted compraba el baloto, ¿qué número compraría? A ver, ¿qué número compraría? A mí me da pena, yo sí le echo los lances, a mí no. Si das ayunito, hay que jacarle provecho, ¿cierto? Recompensa de profeta. Pero ahora, la recompensa del justo, recompensa de justo, dice, y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá, y uno dice, bueno, ¿qué le pide un justo? Si es, ¿qué habría uno que pedir? Entonces eso me hizo acordar de esa expresión en Santiago 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, yéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, ¡ah, sanidad! Y el Señor le levantará. La convalescencia exitosa se recupera totalmente. Y si hubiera cometido pecados, les harán perdonados. Buenísimo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo. ¿Cuál sería entonces, según esta implicación, la recompensa del justo? Sanidad. El justo trae sanidad. Entonces el justo es esa persona que ha sido justificado por Cristo y que tiene la obligación de ir a establecer el reino de Cristo y llega a ver si se puede establecer en esta casa el reino de Cristo y dice, pasa a esta casa, Jesucristo es el Rey y Señor y esta es su ley y esta es su voluntad. La persona dice, no me interesa. Ah, bueno. No estoy bailando flamenco, me estoy sacudiendo el polvo de los pies. Ahora, si recibe el mensaje del reino, entonces mi paz como justo reposa sobre él y qué forma tiene mi paz. Salud. Y por eso digo, entro a una casa y saludarla. ¿Ok? Mira, Marcos 16, 15 dice, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales van solas, esas señales estarán en los eventos, serán propiedad de una iglesia, serán propiedad de una denominación, de un espacio, de una metodología, de un ministerio, de un procedimiento. ¿sabes dónde van esas señales? En las personas. Esas señales siguen es a los justos, a los que creen. Esa maravilla de la sanidad, de la liberación, de la bendición viene en las personas. La Biblia dice tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, somos como los vasos de barro nosotros llenos con esa bendición y llegamos a un lugar y podemos dar de esa bendición que tenemos y si no nos la reciben pues la volvemos a tomar. Pero es totalmente interrelacionada con el reino y con la persona. No es suelta. A ver, Levíticos capítulo 14 fue sorprendente cuando lo encontré porque Levíticos 14 nos habla de lo que le he estado hablando que salud a la casa. Uno dice ay es que toda la casa está enferma y uno sabe que no son que las paredes tienen gripa ¿cierto? O que tiene tos o que alguna cosa o que ha tenido fiebre aunque estos días todas las casas tienen fiebre ¿cierto? calor tan impresionante y a veces le da escalofríos cuando hay un terremoto y que susto tan de nada con un escalofrío esos. Pero Levíticos 14 habla de como una casa está enferma de como un sacerdote declara la sanidad sobre una casa y no está hablando de las personas está hablando de las paredes y tiene que revisar que no haya manchas de tales colores y de tal forma y que las manchas se comporten aquí así y aquí asá para saber que la casa escuche el inmueble eso me tomó por sorpresa que el inmueble esté sano yo digo ¿cómo así? el inmueble estaba enfermo uno creía que las personas eran las que se enfermaban y según la escritura no la casa se enferma ahora mire eso es tan curioso imagina que todos están bajo una virosis tremenda y se van de la casa por allá para el hospital todos y la casa quedó sola y la casa quedó sola entonces le piden a algún amigo o pariente que por favor vaya y cuide la casa porque quedó sola generalmente ¿qué le pasa a ese? también se enfermó entonces el enfermo no eran las personas porque las personas ya se las llevaron la enfermera a la casa mire esto que voy a mostrarles lo hemos experimentado todos está tranquilo en su casa feliz todo está bien y de pronto le llega a visita alguna nariz por ahí bien enferma porque no sé por qué todo el que le da virosis le coge una visitadera yo no entiendo por qué eso es una cosa típica todo el que tiene virosis le da por visitar y le da por hablarle uno de cerca y le da por estar encima de uno ¿cierto? le da por compartir la comida entonces la persona viene y comparte con uno un rato y está ahí y luego cuando ya se incomoda entonces se va y a pesar de que la persona se va usted dice no ya el problema desapareció espere un poquitico y dentro de poco ¿qué va a pasar? la casa enferma ¿qué pasó? la persona vino y contagió la enfermedad de la casa mira aprende esto es lo que una de las cosas que quiero que entendamos por obra del Espíritu Santo la muerte entonces se puede contagiar una persona puede contagiar a otra de VIH la muerte la tuberculosis es contagiosa la muerte puede ser contagiosa la Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre todos fuimos contaminados y contagiados de la muerte por ese hombre por el cual entró el pecado así en Cristo vino la salvación ¿saben lo que Cristo está diciendo finalmente? con la misma eficacia que el reino de las tinieblas contagia la enfermedad que la enfermedad es como la cuota inicial de la muerte la muerte a plazos entonces con la misma eficacia que el reino de las tinieblas puede contagiar la enfermedad lo justo los hijos de Dios que portan el mensaje del reino pueden contagiar la salud una cosa extraña tú pones una persona enferma en la oficina sabes que todos van a estar enfermos una persona enferma en los amigos en el grupo sabes que todos se van a enfermar Dios puede poner en medio de unas personas enfermas espiritual o físicamente un justo uno de sus hijos y contagiarle salud a todos los que están alrededor y salvación a los que están alrededor y terminar siendo en esa empresa en esa familia en esa cuadra en esa universidad pueden terminar todos contagiados de salvación y contagiados de salud en la medida en que sean contagiados del reino de Cristo ¿estás entendiendo eso? eso es una cosa maravillosa saber que debe ocurrir de esa forma lo que está diciendo el señor Jesús finalmente es que tienen ustedes el poder de contagiar vida así como el reino de las tinieblas contagia muerte ustedes tienen el poder de contagiar vida mire lo voy a dar con un ejemplo Mateo capítulo 8 cuenta versículo 14 Pedro está recién convertidito él no es el apóstol Pedro él es un pescador que está ahí encartado con unas mallas y alguien le habló y se lo llevó para la casa es el primer día Pedro todavía no es el apóstol es una persona nueva está viniendo por primera vez como el señor del sombrero que abrazó a Jair más o menos así está nuevecitico ese todavía no sabe si gritar gloria a Dios o huepajé está como en esa duda en esa cosa todavía en ese proceso ¿cierto? dice y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía le contagió la salud ahora si uno no tiene al Espíritu de Dios uno toca a la persona con fiebre y se le puede contagiar esa a uno la enfermedad pero mire Jesús contagiándola de salud y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias ahí se cumple la profecía cuando Jesús va a la casa en una casa donde había enfermedad ahora había salud vino alguien y dejó su paz sobre esa casa en forma de salud y trajo la salud de esa casa porque trajo el reino de los cielos a la casa cuando saqueo se va con Jesús Jesús dice hoy ha venido la salvación a esta casa que cosa tan curiosa esto de la casa es interesante mire lo que Exo 12 nos enseña había que sacrificar un cordero cuando iban a salir de Egipto dice y tomad un manojo de hisopo y mojadlo con la sangre de ese cordero que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor y vuestras casas en vuestras casas para herir la plaga la mortandad viene y resulta que entonces llegaban ellos juiciosos con un hisopo y manchaban ahí en la puerta con la sangre del cordero ese y ahí cuando manchaban venía la plaga venía la epidemia venía la virosis y no tocaba ¿qué? la casa wow y pasaba es más quedaba la casa como aislada como protegida protegida de una manera casi yo diría más bien blindada como dice Salmo 91 blindada porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada tiene que ver de nuevo con la casa pero en la medida en que se establezca en esa casa el reino de Dios déjame explicar un poquitico más y quiero hacerlo así muy narradito para que nada les distraiga es que a ver ¿te diste cuenta que finalmente la bendición y el reino de Dios está en vasos de barro? o sea es en nosotros el reino de Dios pero que nosotros llegamos y lo podemos establecer en las casas tiene que ver con casas mira tiene que ver con aquello en lo que tú tienes reino en lo que tú tienes gobierno sé que muchos de nosotros estamos inconformes con los gobernantes con las leyes que aprueban los gobernantes los legisladores los alcaldes las personas que tienen autoridad los que dejamos de la empresa uy que tal ese jefe tan pagano tan supersticioso y ese jefe ay es que me da mucha ira que él él es él es supersticioso llevando brujos a que le hagan baños a la empresa y como yo trabajo ahí pastor será que renuncio será que porque es él yo le digo espera fue usted el que tomó esa decisión no fue él él responderá por la decisión de su empresa porque fue decisión de él ah es que yo vivo inquilino en una casa y una pieza tengo y ese señor de la casa hace unas cosas y yo le digo bueno fue usted el que tomó la decisión no no puedo la casa es de él ah bueno usted manda ese en su cuarto Dios lo va a tomar cuenta usted por su cuarto entonces queremos juzgar a los que no toman ciertas decisiones y que tal que el señor vega y nos revise a nosotros por el pedacito donde mandamos si al presidente le va a tomar cuenta por el pedacito en que mandaba quedar todo el país pero usted dirá no yo en todo el país no mando pero en mi casa en mi empresa si mando las decisiones en su empresa usted responde por esas si usted apenas es un empleado usted no responde por esas decisiones ah pero usted manda en su casa lo que yo quiero decirles es que finalmente lo que está establecido es que nuestra casa es nuestro reino para los que así sea alquilado o lo que sea ahí es nuestro reino entonces usted está pidiendo que revisen las leyes del gobernante sobre su país no usted es el gobernante sobre ese espacio vamos a revisarlo a usted usted no yo casa no tengo yo tengo una piecita si ahí que pero eso si yo yo gobierno porque no dejo que mis papás entren a la casa si no paga riendo ni servicios sus papás pueden y deben entrar a ese lugar porque es de ellos si ya está pagando arriendo pues no sea vos no lo pague y páguelo en otro lado y vive solo y tranquilo y así da la paz yo sé que usted apenas tiene 47 pero en algún momento en algún momento hay que tomar la decisión ¿no? en algún momento escúchame entonces tú gobiernas sobre ese cuarto sobre ese cuarto se tomará cuenta y estás abriendo la boca y juzgando un montón de gente ya por lo que hace en su espacio de autoridad espera revisemos tu espacio de autoridad yo te diría no, no, no yo no gobierno sobre el cuarto yo lo único que tengo es decir un closet ah bueno revisemos el closet a ver si en ese closet que es todo tu límite de autoridad has establecido el reino de Cristo y te estás quejando porque un presidente inconverso que no teme a Dios ni conoce a Dios está aprobando leyes que no alegraban a Dios a mí parece natural parece normal yo no quiero revisar el país de ese presidente no creyente quiero revisar el closet de ese que se dice creyente yo te digo no, no yo ni un closet yo tengo un cajoncito ah, revisemos el cajoncito no, yo la verdad tengo su moral venga, revisemos ese moral otro dirá no, yo lo que tengo es mi Facebook bueno, revisemos ese Facebook está el reino de Cristo ahí no estoy hablando de cosas externas y aparentes que pongas coronas de espinas y cruces y aleluya hermanito tal no estoy hablando de cosas externas estoy hablando del gobierno de Cristo está ahí la justicia de Cristo está ahí eres selectivo revisamos los contactos desde tu celular las imágenes desde tu celular las fotos revisamos los los programas que ves la música lo que proclama la música que oye revisamos porque somos buenos para juzgar a los que tienen autoridad sobre mucho y algunos no tenemos mucho sobre qué mandar yo recuerdo un compañero de trabajo fue muy curioso porque el hijo no recuerdo bien los detalles porque fue hace muchos años su hijo de unos 6, 7 años hizo un daño entiendo creo que hizo un daño en el colegio y tenía que pagar y el papá no quiso pagar el papá pues para enseñarlo él le dijo no pague usted usted cual quiso el daño pague usted y él quedó todo preocupado y otro día llamó a la oficina haciéndose pasar por un profesor engrosando así la voz y dijo el doctor Gilberto está entonces él nos puso a escuchar en el altavoz lo que decía dijo sí a la orden eso aquí el colegio del niño ah bueno y en qué les puedo servir es que el niño hizo un daño aquí tiene que pagarlo el papá y él dijo y por qué el papá si el daño lo hizo él que pague él él dijo no porque es que el niño solamente tiene una toalla una chancleta y una jabonera ya hizo el inventario fácil ya puede hacer la declaración de renta una toalla y una jabonera ni siquiera jabonera eso era todo el inventario del niño tal vez somos así tal vez no tenemos tal vez tu gobierno es tu iPad o tu teléfono hasta en tu teléfono mandas a ver está el reino establecido en ese teléfono será bueno mirarlo pregunta que el único que tiene autoridad es un háster que tiene eso es todo tu autoridad y le pusiste Belzebú quiere ser un ganadero que el ganadero infernal uno lo que ve si por favor no le dé al señor nada más a este hombre le quedó grande el háster le quedó grande en serio no pudo con él hay que yo gobierno sobre sobre mi Facebook y un montón de amigos gays y un montón de cosas así con símbolos raros y uno ve todo menos menos el reino de Cristo ahí entonces entra un Facebook de amigos que le toca después pasarle un trapito al monitor y botarlo porque es no pudo sino con el Facebook no fue capaz y está pidiendo que el señor le dé un closet un cuarto una casa una empresa un gobierno la escritura dice que el que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho establece el reino en lo que puedes establece el reino hasta donde tu autoridad llega y deja de criticar a los que están con la autoridad no es que mi jefe es muy pagano y él permite dejemos en paz a su jefe miremos a ver ustedes sobre qué manda yo mando en mi casa ¿cierto mija? ve que sí dijo que sí ah bueno la señora dice sí mi amor ah ve yo mando sobre eso qué manda ha establecido el reino porque si usted logra establecer ahí el reino de Cristo va a establecerse una bendición adicional al reino de Cristo que se llama la salud viene como recompensa del reino y la clave es establecer el reino quiere decir que nosotros somos agentes viene el reino del señor a nuestras vidas ok vino a nuestras vidas el reino de Cristo nos sometemos a su ley su autoridad lo amamos somos fieles a nuestro rey hasta la muerte y más allá ¿cierto? si toca como Bushley Gier hasta el infinito y más allá bueno fieles al señor y estamos ahí con el señor pero no solamente somos portadores del reino sino somos implantadores del reino ¿entiendes? entonces podemos llegar a un lugar y ahora de nosotros establecer el reino en ese lugar si ese lugar acepta el reino que estamos proponiendo entonces viene junto con el reino en ese lugar ¿qué? la sanidad tú gobiernas solo ahí tú decides qué contactos tienes tú decides qué canales ves tú decides qué música oye yo oigo música secular también yo no soy un fanático que es música del mundo y del diablo no oigo música general soy selectivo pero en mis ambientes estoy cuidado de que en mi ambiente siempre haya adoración y alabanza al señor cuando vamos a empezar a viajar siempre ponemos un tiempo devocional música que es solamente del señor para guardar para crear esa burbuja alrededor del auto que el señor nos guarde después las niñas oirán unas cosas pero perdón primero es el tiempo del señor primero es el tiempo del señor uno tiene que ser capaz de establecer el reino en lo que tiene autoridad recuerdo al pastor Alfredo Moreno el pastor de la iglesia cuadrangular de Yopal un amigo muy querido su hijo asistió un tiempo a nuestra congregación él él tiene un perro que se llama Pipo que es como si cuando echaron los demonios del endemoniado gadareno y lo pusieron los dos mil cerdos y los cerdos se fueron al agua y se ahogaron los demonios alcanzaron a salirse antes de ahogarse y se le metieron a un perro más o menos imagínese si era como el perro del demonio de Tasmania más o menos terrible ese perro en serio yo he estado allá predicando y le dicen a uno enciérrese porque el perro lo van a soltar por la propiedad y entonces cada cuarto tiene que tener baño porque uno no podría salir el perro está ahí por todas las paradas uno se asoma yo no sé para qué tiene ese monstruo de esto se va a comer alguien una cosa impresionante ese perro ahora viene curioso antes de soltarlo por toda la propiedad para que cuide la iglesia el pastor Alfredo le dice Pipo vamos a orar y Pipo escuche pone las dos patas así y mete el hocico entre las patas y empieza y entonces y mira así a ver y si Alfredo todavía está orando escúcheme hasta que Alfredo ya dice en el nombre de Jesús amén tan pronto dice amén el perro sale corriendo por toda la propiedad pero no sale antes de haber orado como hay personas que salen a la calle sin haber orado al Señor vamos a hacer un seminario con Pipo para invitar a las personas como pones un pie en la calle con un adversario tan poderoso y tan malvado como el que tenemos como pones un pie en la calle sin haber establecido el reino de Dios sobre ese día sobre tus actividades sobre tu vida sobre las personas que te rodean ve contagiando el reino donde quiera que vayas y contagiando salud donde quiera que vas has fijado que a veces vas a un lugar y te dicen ay cuando usted viene ay venga mucho porque usted tiene una espalda usted viene y se vende lo más bueno ay que usted se viene y nos sale bien usted se viene no es que nosotros contagiamos la bendición estamos impregnados de bendición el Señor va con nosotros y en nosotros y vamos contagiando la gracia del Señor eso es y no va a ser tomada cuenta por el espacio en el que gobernamos y reinamos no va a ser tomada cuenta quien dijo y perdóname si te ofendo con esto quien dijo que usted tiene que dejar que todo el mundo entre a su casa quien dijo como por qué no es que es que es que es un amigo es que es un amigo no sé quién es que él viene que sigue cuándo si usted le siente a esa persona la nube negra que lleva encima así como la pantera rosa que lleva una nube que le llueve solo a ella ¿se ha visto así? ¿no ha visto la pantera? ¿ustedes no han visto nada? ¿que lleva la pantera? y aquí arriba la nube lloviendo ah bueno si no leen la Biblia por lo menos vean televisión y y hay gente así y nosotros les vamos a entrar a la casa ay no que pena a veces con la comadre Cruella es que ya viene la comadre Cruella de Billy viene y los perritos ya escondidos debajo de la cama y como ¿por qué? esa gente como que trae la paz a la casa trae el infierno mismo había paz en la casa hasta que llegó y digo ay yo no quería contarte pero supiera lo que fulana está diciendo de ti hasta ahí hubo paz no trajo paz trajo conflicto nomás con el saludo buena vecina y su marido no ha llegado no dijo nada más y ya le amargó la vida y la señora no no es que es que él sale tarde es que hoy si los viernes le toca hasta las 11 de la noche si él ya le amargó el rato oye que y le dice ay estrenado televisor entonces ya empieza a dar explicaciones y saca la declaración de renta hace 5 años miren lo que es que me las cuotas y miren que se le da explicaciones y como ¿por qué? espera y como ¿por qué? si es que ese espacio sobre el que yo gobierno Dios me tomará cuenta porque ahí yo soy un rey y ese es mi reino y en mi reino lo he sometido a un rey que gobierna sobre mí que es Jesucristo mi Señor ese es mi espacio en vez de dejar entrar a cualquiera a su casa mire ¿quiénes son portadores de salud los justos? invite a los hermanos en la fe a su casa ay y sus familiares usted los eligió usted tiene la culpa de haber nacido ahí mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos dijo Jesús entonces usted lo recibe ahí en la antesala les brinda el tintico el ave romántico y bueno cuando sea portador de paz y de salud y de bendición de buen recibo en la casa no tenemos que estar dejando que nos contaminen la casa de cuantas cosas les ocurra de ideas de conceptos no sé cuidadoso revisa incluso tu biblioteca que hay por ahí tus cosas que guardas llena tu casa de la presencia de Dios cada rincón asegúrate de ir llevando oración alabanza cada rinconcito de tu casa convierte eso en una pequeña maqueta del reino de los cielos en tu casa tu cuarto tu habitación tu closet tu moral tu facebook convierte cada cosa en la que tienes autoridad en una pequeña muestra de como es el reino de los cielos y entonces habrá salud y no estoy hablando de cosas externas por favor quita esas obras del maestro mantilla caballero quita esas obras del maestro de esa escultura del maestro negred y ponga entonces solamente río de agua viva y ponga solamente la foto del pastor ricardo con una velita alguien tiene una foto mía en una mesa de noche con una velita no mentira yo sé que es sin velita no estoy hablando de cosas internas como ah con la corona ah como es de mala pusiste esa escúchame en lo que tengas autoridad establece el reino de Dios no estoy hablando de cosas externas no vamos así fanáticos extremistas estoy hablando del contenido del reino de la justicia de la presencia de Dios que el señor entre a un lugar y se sienta cómodo que el señor entre a un sitio y sienta oh me puedo quedar otro rato y uno le puede decir señor sabe que para siempre quédese para siempre vamos a preparar un lugar donde te sientas cómodo donde te sientas a gusto porque tu presencia traerá salud y entre hermanos que bueno visítense no tiene que ser el pastor pueden ser ustedes también yo aunque Dios me ha hablado de eso también me ha tirado las orejas y aspiro en los próximos 20 años visitar unas 3 o 4 casas de todas maneras es muy sano cuando compartes con tus hermanos cuando se sientan en la mesa cuando oran por los alimentos cuando bendicen los sitios somos portadores de la bendición de Dios pero esa bendición está amarrada al reino establece el reino de Cristo yo te hago una propuesta mira la propuesta es esta y está basada en la escritura en Job capítulo 11 versículo 3 en adelante escuche lo que dice usted verá si me acepta la propuesta o no dice si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti atención revisarse cosas injustas incorrectas la echares de ti y no consistieres que more en tu casa a la injusticia que entren que entren los no justos y que hayan conversaciones no justas películas no justas cosas no justas entonces levantarás tu rostro limpio de mancha las manchas en el rostro problemas de hígado enfermedad acné problemas de salud va la circulación ojeras y todo tu rostro limpio de mancha significa salud salud y será fuerte o sea se recobrará totalmente de cualquier merma que haya tenido por la enfermedad y nada temerás salud emocional también no solamente problemas físicos sino emocionales y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía wow aunque oscureciere será como la mañana o sea siempre usted sabrá qué debe hacer en cada circunstancia tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor te lo voy a decir así sencillo establece el reino de Cristo y vive bueno establece el reino crea las fronteras de aquí para allá yo no mando yo no puedo evitar que el de al lado haga esto que el de enfrente haga esto que mi empresa haga esto que mi universidad haga esto yo no puedo evitarlo pero en mi espacio en lo que gobierno si puedo obligar si puedo obligar porque hay gobierno y seré tomado en cuenta por aquello en lo cual tenía autoridad la invitación es sencilla vamos a crear el ambiente en todo nuestro entorno donde el Señor Jesucristo donde su reino y los integrantes del reino nos sintamos cómodos ¿cierto? porque junto con el Señor Jesucristo primeramente el reino y los integrantes del reino viene la paz en forma de salud emocional física económica todo ahí está la bendición creemos el lugar adecuado cierren sus ojos un momento nos alistamos para ministrar vamos a preparar un lugar donde tú puedas reinar vamos a hacer ese ese compromiso Señor vamos a remodelar en lo espiritual más que en lo material vamos a remodelar vamos a convertir nuestro espacio en tu espacio voy a dejar de buscar mi comodidad para encontrar tu comodidad y vamos a hacer que el Señor reine escúchame en tu morral en tu locker en tu cuarto en tu closet en tu casa haz que el Señor reine haz que el Señor gobierne en tu auto quien gobierna en tu auto está la presencia de Dios allí le invitas al Señor Señor sube a mi auto y vamos tengo que viajar y el Señor dice vaya adelante yo cojo bus hay algo ahí que lo repele algo ahí la actitud en tu casa es algo donde el Señor estaría cómodo o el Señor tiene que salirse de ahí porque no se aguanta esa peleadera esas indirectas esa falta de gratitud del uno al otro están bien y les cuesta trabajo agradecerle al otro que la Señora lo atiende y le cuesta trabajo agradecer que la Señora lo atiende y a la Señora le cuesta trabajo agradecer que que Él da para el mercado y para los gastos y obviamente los hijos menos van a agradecer y el Señor no, no quiero ir allá mejor me doy un paseíto por el infierno y de una vuelta que por lo menos sé donde estoy vamos a crear el ambiente adecuado vamos a preparar un lugar para que el Señor reine es nuestro compromiso en el nombre de Jesús gracias a Dios gracias a Dios Gracias por ver el video.